hola betito cómo estás yo soy tú pero entre algunos 20 años y estoy aquí para decirte aconsejarte algunas cosas que te van a tocar vivir ahorita tienes 8 años y en este momento pasas por una parte muy bonita de tu vida no estás en la primaria estás en tercer año y bueno tienes tienes muchos amigos y en este año a tus 8 años vas a ser parte de una pandilla que se llaman los gabers la verdad no quieren ser muy malos pero nunca logran ser tan malos como quisieran este nota si ustedes quieren llegar a rayar lo que es el baño aqua color no sirve para rayarlo porque se va a quitar dentro de un año vas a conocer a una niña que se llama nora y en tu historia es bastante importante ella porque es la primera niña que te rompe el corazón no te quiero contar la historia porque quiero que la vivas por ti mismo pero creo que tienes que ser más valiente y tienes que decirle a nora lo que sientes no la dejes ir porque va a llegar un día en el cual ella ya no va a ir a la escuela y ya nunca más la vuelves a ver en tu vida hasta ahorita donde conoces tú a papá papá siempre ha sido una persona muy enojona y siempre ha sido una persona muy callada y siempre ha sido una persona que no expresa mucho lo que siente pero cuando tú cumples como los nueve años papá empieza a asistir con mamá a unas juntas del iglesia y entonces papá empieza a cambiar de ser una persona completamente reservada y de ser una persona que está bastante callada o que siempre está enojado para ser una persona divertida y que trata de pasar más tiempo con nosotros no mamá va a meterte a ese mismo grupo de la iglesia para que hagas unas pequeñas obras de teatro a ti no te gusta pero te lo juro hazlo es por tu bien te van a poner también a recitar poemas para las personas adultas yo sé que no te gusta y que te da mucho nervio y hazlo hazlo yo sé lo que te digo hazlo eso es el inicio de algo muy grande la cuestión del teatro y la cuestión de las poesías cuando tengas 26 años vas a entender porque ahorita no lo entiendes y te va a dar bastante pena y te vas a sentir mal y te vas a enojar con mamá porque sientes que lo hace a fuerza sí sí lo hace a fuerza pero hazlo la verdad te va a traer muchos frutos en el futuro va a pasar el tiempo realmente te diviertes mucho disfrutas mucho disfrutas mucho de estar en tu casa disfrutas mucho de la escuela pero creo que lo más importante viene cuando tú cumples 12 años si va a venir una situación bastante difícil para tu familia resulta que papá le da azúcar y entonces un día papá y tú van a ir a un oftalmólogo que es un oftalmólogo es un señor que revisa lo que es los ojos no van a revisar a papá porque papá empezó a ver unas sombras y entonces el oftalmólogo lo checa tú te quedas ahí con él y después lo sientan a los dos y el oftalmólogo le dice a papá que dentro de seis meses va a perder la vista papá y tú salen de ese lugar y papá y tú siempre fueron muy bromistas entonces salen y tú le dices a tu papá de que ándale por andar tomando de la coca y volteas y papá no está y volteas ya hacia atrás y esta papá pero está llorando es la primera vez que vas a ver a tu papá llorar es la primera vez de muchas y no sabes qué hacer y no sabes ni qué decirle y empieza a llorar con él empiecen a hacer una batalla contra la ceguera es un problema que se llama glaucoma vas a visitar muchos hospitales especialmente uno que se llama clínica 25 y vas a pasar mucho tiempo ahí con él porque van a hacerle estudios y van a hacerle una operación dos operaciones para poder salvarle la vista lamentablemente al final de esto papá va perdiendo poco a poco la vista entras a la secundaria y creo que cargas también con esta situación de casa en la primaria te va muy bien en la secundaria no tienes que entender algo y tienes que hacer esto por los dos en la secundaria es un cambio no es lo mismo la primaria que la secundaria en la primaria todos somos amiguitos todos jugamos y nos divertimos en la primaria es otra situación diferente y tienes que aprender adaptarte al cambio no esperes que tus amigos se porten igual que como la primaria a la secundaria porque no lo van a hacer y si no te adaptas a este cambio te vas a quedar atrás y si te perdemos completamente la autoestima y la confianza que tenemos hacia nosotros mismos cuando llega tercer año de secundaria empieza a cambiar toda la situación para ti resulta que tú roberto si quieres ser padrecito y entras al seminario si si entras al seminario el seminario va a ser una de las mejores etapas de tu vida si en la secundaria te fue completamente mal y la gente se burlaba de ti te decían cosas bueno el seminario es recuperar toda la autoestima que perdiste va a ser algo impresionante porque entonces va a haber gente que confía y que cree en ti a ciegas que empieza a crecer bastante empieza a crecer tanto que entonces un día tú decides que realmente no quieres ser sacerdote por el bien de la comunidad y es una de las mejores decisiones que tomas que tomas en tu vida tú sales y en cinco años vas a estar como en cuatro carreras diferentes estás en muchas carreras porque siempre hay algo como que le falta hay algo que no llega que no da te metes mucho también a la situación de la iglesia y aquí hay que tener mucho cuidado con algo va a haber muchas reuniones de familia va a haber muchas fiestas o va a haber muchos eventos importantes en tu familia a los cuales tú no vas a asistir porque andas en la iglesia tienes que aprender a separar eso no 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 yo sé que te entretiene mucho y te gusta mucho pero pero olvidas a tu familia por estar en la iglesia tienes una novia que pierdes también por eso y es una novia muy buena no digo que las que tuviste después no lo sean pero realmente perdiste una gran oportunidad en tu vida por esa cuestión de la iglesia en la iglesia también vas a empezar a hacer obras de teatro y esta es una parte bastante importante porque empiezas a pensar más en grande hay un amigo que te acompaña desde el seminario que es una parte importante en esta cuestión de la creación de las obras de teatro que te va a ayudar y que te va a impulsar mucho para salir adelante pero también en esta cuestión de las obras de teatro y de la iglesia conoce una persona un amigo que va a cambiar tu vida completamente porque te digo que va a cambiar tu vida completamente porque la última carrera que tú estudias y que terminas fue gracias a él un día te dice que se va a inscribir a psicología y que si lo puedes acompañar tú lo acompañas y te dice ah métete una semana este o mete no tú lo acompañas y te dice ay por qué no te inscribes no tú estás estudiando en ese momento estás estudiando diseño no y tú dices pues bueno va total no y entras a psicología y psicología es todo lo que siempre habías buscado y se lo debes a él le debes a él también muchas cuestiones de trabajo y le debes a él también cuestiones a lo mejor de dinero y te debe dinero pero como son amigos realmente nunca se lo nunca se lo cobran y